Hoy sentí que tu recuerdo no se fue de casa Y descubrí que tu fantasma y una amenaza Son cosas que duelen y el tiempo no pasa Amores que queman como la brasa Lo que me mata es la costumbre de besarte cuando no estás Lo que me mata es el deseo en esta soledad Lo que me mata es mi foto y no lo puedo negar Que solo quiero una vez, solo una vez, una vez más Lo que me mata es la costumbre de besarte cuando no estás Lo que me mata es el deseo